¡Vamos! 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 ¡Esto va a salir! ¡Tenga cuidado con tu mamá, que eso lo estoy diciendo! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡De una! ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Eso va! ¡Y que tiene, y que tiene! Y yo tengo un amigo que no cospea, eso se lleva lo que sea. Y también le tiro a mil leas, tenga cuidado, tenga cuidado. Y yo tengo un amigo mío que no cospea, eso se lleva lo que sea. Tenga cuidado con el abeja, ese cole sugo no rea. Se la lleva, 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 se la lleva. Tengo cuidado, se la lleva, tengo cuidado porque se la lleva. Ese gol es un gordo de rey y también el de ti. Ay, ay, ay. Vamos, de una, pa, 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 vamos. De una, pa dentro. Se va. Tíratelo, tíratelo, tíratelo. Eso va. Y yo tengo caminos que no copian. Un trabajo por los mujeres que tú vas. Vamos, de una, pa dentro. Comprar tus tiquetes y a mover el corpiquete. Oiga. Oiga, Carlos de Tete, ¿qué pasa? Grábalo, Duda, grábalo. Está apartado, ¿qué pasa? Te pasó. Y yo tengo caminos que no copian. Eso se lleva lo que sea. Y también le tiro a mi lea. Tenga cuidado con él la vea. Ese gol es un gordo rea. El Dubán que no copia. El Dubán que se la lleva. El Dubán que no copia. Tenga cuidado, tenga cuidado, tenga, tenga cuidado. Ya que se lo digo, tenga cuidado, tenga cuidado.